¡Gracias! El mercado de banda ancha en los últimos años y actualmente está desplegando fibra óptica hasta el hogar con el objetivo de ofrecer lo mejor a sus clientes. Mis funciones son las de responsable de tecnologías y desarrollos asociados a los centros de contacto de atención al cliente de Jastel. Estos centros son uno de los pilares en los que se basa el éxito de Jastel y sobre los que se fundamenta la calidad de su servicio de atención al cliente. Las soluciones Bering que hemos implantado están todas englobadas dentro de la suite Impact 360 para la optimización de centros de contacto. El uso de las soluciones de Bering es muy variado. Abarca desde la planificación y gestión de los centros de contacto para optimizar el tiempo de respuesta a nuestros clientes hasta la monitorización y análisis de conversaciones para su uso en procesos de mejora continua. La implementación de sistemas como Workforce Management o Quality Monitoring tienen una gran complejidad tecnológica, pero su mayor complejidad reside en su implantación en los centros de contacto a nivel operativo, ya que requiere de un cambio en la mentalidad y forma de trabajar. En este sentido, el contar con Callware, habituado a ejecutar proyectos similares, resultó de gran ayuda. La percepción de los usuarios es muy buena. De hecho, estas soluciones se han convertido en indispensables en el trabajo diario de muchas personas. Hemos elegido a Callware y a Bering porque son líderes del mercado y con su experiencia, conocimientos de los centros de contacto y tecnología, nos pudieron ayudar a conseguir nuestro objetivo de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Los resultados son muy satisfactorios. De hecho, estas soluciones se han convertido en fundamentales dentro de nuestros procesos de mejora continua para ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes. Una de las características que diferencian a Callware frente a otras empresas del sector es que complementa su capacidad técnica con un conocimiento operativo y funcional de los centros de contacto. Esto resulta muy útil a los clientes cuando les planteamos proyectos complejos. Nos ha ayudado a dar un salto de calidad y convertirnos en una referencia en el mercado. Dentro de los objetivos de Jastel, de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, decidimos que invertir en la mejor tecnología era una buena opción. El contar con una empresa como Callware con gran experiencia en el mercado en este tipo de proyectos supuso una gran ayuda. Recomendaría a Callware porque en Jastel les planteamos un reto y nos ayudaron a dar un salto de calidad y convertirnos en una referencia en el mercado. ¡Suscríbete al canal!